¿Qué tal seguidores de Tiempos Noticias? Muy buenas tardes a todos ustedes, nos encontramos aquí en la calle Manuel López Hernández de lo que es Ciudad Concordia, donde pues bueno, esta persona termina proyectado contra ese automóvil Ford Icon y la motocicleta termina aquí a media calle, luego de que presuntamente un taxista lo impactara, otras personas dicen que él derrapó solo, pero pues bueno, en estos momentos paramédicos de la Cruz Roja ya están atendiendo a esta persona para subirlo a la calle. Y así poder valorarlo al interior pues de la ambulancia, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, muchísimas gracias a todos por estar al pendiente de nuestras transmisiones, nosotros estamos para informarle de los sucesos que acontezcan aquí en la ciudad, pues esta persona tiene lesiones en el rostro, se siente pues hoy sí que no tiene identificación alguna, no tiene cartera, no trae teléfono, no tiene datos, le dicen el gato, a esta persona le dicen el gato, se llama Adrián Mis, pues dice que trabajó en las tortillerías del Michoacán o algo así, pero pues esta persona ya no se dedica a eso, fue los únicos datos que pudo decir, se llama Adrián Mis, le dicen el gato, según vive por Pech Gasca y pues bueno, es lo que está aconteciendo, ya paramédicos de la Cruz Roja le van a brindar los primeros auxilios a esta persona y pues lo van a atender al interior de la ambulancia, al parecer sí, al parecer sí, al parecer sí va a requerir traslado médico a un hospital para su atención médica y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la calle Manuel López Hernández, la calle Manuel López Hernández de lo que es Ciudad Conco, pues es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, pues el motociclista terminó estrellándose contra la parte trasera de este automóvil fiesta, aquí en la calle Manuel López Hernández de Ciudad Concordia, elementos de vialidad se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que paramédicos de la Cruz Roja, ya llegaron hasta el lugar para atender a la persona lesionada, esta es la motocicleta, si ustedes identifican a esta persona, pues tuvo un accidente, dice llamarse Adrián Mis, le dicen el gato, estas son las placas de la motocicleta, comenta que pues está terminando de una obra y este, este es el vehículo que resultó lesionado, esta persona indica que pues un taxista fue quien lo impactó y lo proyectó contra este vehículo, pero pues otras personas dicen que él derrapó solo y terminó pues a media calle, ya este, ya la persona pues que estaba tirada en el pavimento ya está siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron hasta el lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, y pues bueno, ya es la información, no desconocemos si va a ser requerido su traslado médico, pero pues al parecer sí por las presiones que, por las lesiones que presenta, este es el vehículo, un Ford Icon, y esta es la motocicleta en la que venía esta persona, dice llamarse Adrián Mis, lo conocen como el gato, él era tortillero, pero pues se encontraba trabajando en una obra, pues eso es lo que acontece, seguidores de Tiempos Noticias, muchísimas gracias a todos por estar al pendiente, nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca en nuestro estado, muchísimas gracias por estarnos viendo en vivo, les invitamos una vez más a darle like y a compartir para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado, como les comentamos nos encontramos en la calle Manuel López Hernández de Ciudad Concordia, muchísimas gracias, que pase una excelente tarde.